Son las 7, son las 7 de un minuto. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este jueves, jueves 22 de agosto, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a toda la audiencia de Sol, a toda la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Reiterar nuestras condolencias al señor administrador de la Lotería Nacional, Miguel Mercedes. Anoche, pues, estuvimos en la funeraria Blandino, donde está siendo velado su padre. Pues, acompañándole, su padre será sepultado en el día de hoy, el padre de Miguel Mercedes, el administrador general de la Lotería Nacional. Está siendo velado en la funeraria Blandino. Entonces, señores, miren, ayer también participamos en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio. El orador era el director de Impuestos Internos, el licenciado Majín Díaz. Las transformaciones y perspectivas de la Dirección General de Impuestos Internos fue el título de la charla que pronunció, hablando sobre las transformaciones que ha impulsado los tres años que tiene en la Dirección General de Impuestos Internos, tratando, que es la parte que me gustó el término que usó, de hacer amigable, muy amigable, la Dirección de Impuestos Internos para el que quiere pagar. Muy amigable para el que quiere pagar y, desde luego, difícil para el que no quiere pagar. El que está en disposición de pagar, el que lo que quiere es trabajar, el que lo que quiere es echar para adelante y sabe que hay que hacerlo pagando sus impuestos, todos los caminos dentro de las disposiciones administrativas, que están claramente establecidas y transparentizadas, ahí están disponibles. Pero el que no quiere hacerlo, entonces, enfrenta al mismo tiempo toda la drasticidad de la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, todo lo que esto implica en términos de la carga personal en un país donde la gente entiende que muchas cosas debe resolver el director, pero el director para resolver las cosas no se aparta de lo que institucionalmente puede hacer y, sin embargo, aún así, pues tiene que recibir a muchas personas después que esas personas han agotado procesos institucionales y una serie de cuestiones con la esperanza de que fueran a tener un cambio y a veces eso no es posible. Entonces, bueno, el tema de su exposición, que es una propuesta, el que creo que fue la principal propuesta de su conferencia, está en la necesidad de la reforma urgente del código tributario. Este código ya es un código anacrónico y tiene unos 25 años de vigencia. Entonces, él planteaba esto. Dice que en su conferencia de transformaciones y perspectivas de la Dirección General de Impuestos Internos, Mahindy afirmó que en los últimos tres años la Dirección General de Impuestos Internos ha sido objeto de una reforma robusta y trascendente, centrada en el apoyo al cumplimiento voluntario, al incremento del control tributario, a la promoción del desarrollo institucional y el fortalecimiento de la base tecnológica con una inversión de unos 15.0 millones de dólares. En estos tres años, las recaudaciones han crecido consistentemente a dos dígitos y por encima del crecimiento nominal de la actividad económica. A la vez que rompimos el ciclo de nueve años, escuchen esto bien, había un ciclo de nueve años en lo que la Dirección General de Impuestos Internos no alcanzaba la meta presupuestaria. Eso crea una dificultad para la ley de presupuestos, porque los principales ingresos del país, decía Mahind ayer que el 75% de los ingresos que recibe el Estado dominicano para todas sus actividades, pues dependen de la Dirección General de Impuestos Internos. Si esa meta no se alcanza, cuando hay una proyección que está claramente establecida en la ley de presupuestos, pues ya eso implica la necesidad de hacer una modificación de esa ley de presupuestos. Entonces, durante nueve años consecutivos, eso no se conseguía. Y se logró, como él dice, a la vez que rompimos el ciclo de nueve años en lo que la Dirección General de Impuestos Internos no alcanzaba la meta presupuestaria, consiguiendo superarla en el segundo semestre del 2016 y durante los años 2017-2018 completo. Tenemos que velar como una sociedad porque, sin importar la bandera política que gobierne, Impuestos Internos siga siendo un ente confiable, actualizado, técnico, eficiente, transparente y orientado a los mejores resultados en términos de recaudación, ofreciendo servicios ágiles, profesionales y éticos a los contribuyentes. Una eventual regresión de la Dirección General de Impuestos Internos haría inviable la burocracia del gobierno y sería un fracaso para el país. Entonces, él pues habló también de cómo ha sido su manejo. Es decir, que Impuestos Internos no está para favorecer a los que están en el poder o tienen proximidad con el poder y desfavorecer a los que pudieran estar alejados del poder o en la oposición, sino que tienen una sola forma de verlos a todos. Todos son contribuyentes. Todos tienen su mismo nivel de responsabilidad como contribuyentes. Y el que quiera pagar tiene su camino facilitado con la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, ayer agradecemos a don Antonio Espaillat, el presidente de Radio Cadena Comercial RCC Media, que nos invitó a estar presente en esta conferencia. Nosotros estuvimos como parte de la mesa en este almuerzo de RCC Media. Allí estuvimos en compañía de doña Montserrat, de Ricardo Espaillat, de doña Consuelo Despradel, María Elena Núñez, Farideh Raful, José La Luz y este servidor. Estuvimos pues acompañando a don Antonio Espaillat en este almuerzo de la Cámara Americana de Comercio y desde luego Jochi Santos, Jochi Santos, que ahí estaba en la Cámara Americana de Comercio, que anda con un currículo ahora debajo de los sobacos. Don Jochi Santos, nuestro abrazo para el maestro Jochi Santos. Bueno, señores, el caso del grupo de César Emilio Peralta. Ustedes recuerdan el comentario que hice ayer cuando decía que mis primeras anotaciones, cuando vi la rueda de prensa del procurador y en la que también habló el presidente de la Dirección General de Control de Drogas, fue una impresión de felicitación a las autoridades porque habían hecho un buen trabajo. Pero bueno, inmediatamente después, entonces, se libera un poco más adelante el documento del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Este documento donde el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos pues explica cuál fue su papel en esto. Estoy hablando de, ¿cómo se llama este departamento? Es la agencia, es la oficina de control de activos extranjeros del Departamento del Tesoro. Oficina de activos extranjeros del Departamento del Tesoro, OFAC. Se libera este documento del Departamento del Tesoro y entonces ahí queda claramente evidenciado que se trató de una investigación de agencias de los Estados Unidos con la colaboración de autoridades dominicanas. Un relato distinto al que se había ofrecido en la rueda de prensa donde se nos habló de un trabajo de las autoridades dominicanas para la que las autoridades dominicanas habían solicitado alguna colaboración. No. Las autoridades dominicanas, pues, en este caso, han tenido un rol auxiliar. Entonces, cuando yo ofrecí esa visión, que lo hice sencillamente al contrastar las dos cosas, porque que ese documento, evidentemente que ellos dieron la rueda de prensa porque estaban en conocimiento de que ese documento sí iba a ser público. y pidieron que se les permitiera que ellos dieran la rueda de prensa antes de que se publicara el documento. Lo único que ellos debieron tomar en cuenta es que ese documento se iba a publicar y debieron construir, entonces, un relato que fuera más cónsono con ese documento porque usted no hace nada atribuyéndose una serie de cosas que después se verá que no fueron iniciativas suyas. Entonces, yo no tenía en esos momentos las informaciones que hoy está publicando el periódico El Día, que corroboran eso que yo dije ayer. Yo no tenía esas informaciones. Entonces, fíjense lo que dice el periódico El Día, en un trabajo de Teresa Casado. Estados Unidos solicitó a la República Dominicana que cooperara con una investigación que tenía en curso en ese territorio. ¿Qué fue lo que yo dije ayer? Porque era muy evidente que las cosas habían sido así y no como se habían presentado. Entonces, aquí ellos dan los detalles de cuándo fue que se hizo esa solicitud. Estados Unidos solicitó a la República Dominicana que cooperara con una investigación que tenía en curso en ese territorio contra la banda de César Emilio Peralta, conocido como César el Abusador. El requerimiento fue formulado al Ministerio Público Dominicano el pasado 16 de julio, según consta en documentos relacionados a la investigación a los que tuvo acceso El Día. La solicitud de cooperación internacional para investigar la banda se produce poco más de un mes después que el nombre de César Peralta tomara relevancia pública tras el atentado contra el espelotero de Grandes Ligas David Ortiz. Y lo otro que planteé, que fue lo fundamental, en el sentido de que esto que ha ocurrido con este señor fue producto de la exposición pública en medios nacionales e internacionales y en todas las redes relacionadas con el caso de David Ortiz. Entonces, aquí eso está comprobado también. Entonces, la solicitud de cooperación internacional para investigar la banda se produce poco más de un mes después que el nombre de César Peralta tomara relevancia pública tras el atentado contra el espelotero de Grandes Ligas David Ortiz, caso en el que no fue implicado por las autoridades dominicanas. La investigación realizada por el Ministerio Público desvela una amplia estructura de lavado de activos sustentada fundamentalmente en centro de diversión, donde además se presentaban importantes artistas del género urbano dominicano y de Puerto Rico. Entonces, señores, ¿algún problema en que esto haya sido fundamentalmente impulsado por agencias de los Estados Unidos? No, por el contrario, uno sabe las limitaciones, las limitaciones que tiene un país pequeño. Nosotros no estamos en capacidad de enfrentar una banda como esa que llegó a crear este señor. Tenemos muchas limitaciones para poderlo hacer. Y es evidente que este hombre, para manejarse como se manejaba, tenía un gran nivel de protección. Yo no quiero decir, porque no estoy de acuerdo con los términos y con las expresiones usadas por Fredermido Ferreras, actuando como abogado de, en este caso, de Octavio Dottil, que yo creo que él realmente fue muy deslenguado al abordar la defensa de Dottil y en las referencias que hizo al Procurador General de la República. Yo no comparto la forma en la que él se expresó ni las cosas que él dijo porque eso no corresponde a lo que él está haciendo. Lo que él tiene que hacer es, sencillamente, demostrar que con su cliente se está cometiendo una injusticia o que con su pariente se está cometiendo una injusticia, que yo creo que lo que se cometió con Dottil fue excesivo y totalmente innecesario. No es que Dottil, no es que San Dottil, no es que San Fulano o San Perencejo no pueda ser y deba ser objeto de una investigación. Y si hay cosas que tiene que responder, tiene que responderla. Pero yo creo que no era necesario hacer lo que se hizo. Ahora, ¿por qué se hizo lo que ocurrió con Octavio Dottil? Porque en lo que dijo Fred Hermido, que no estoy de acuerdo con la forma en la que él la dijo, hay algo que es verdad, que es verdad. Lo que pasa es que de eso no se puede responsabilizar al procurador ni al presidente de la DNCD necesariamente. Pero fue verdad que hubo una filtración del operativo. Fue verdad que hubo una filtración del operativo y que esa filtración permitió que César Emilio Peralta, que estaba muy quitado de bulla el fin de semana disfrutando en Punta Cana, se alertara y no pudiera ser ubicado. Ellos posteriormente lograron apresar a varios por el seguimiento que le dieron, pero no han podido apresar a César Emilio Peralta, aunque creo que pudieran hacerlo en los próximos días. Creo que pudieran hacerlo en los próximos días, pero no lo lograron apresar porque hubo una filtración del operativo y estas personas se pusieron alerta y evadieron la persecución. Entonces, fíjense que en el caso de Octavio Dottel, como lo decía desde ayer, pero Octavio Dottel no está en esta investigación, no está citado en la investigación que hizo la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. No es una persona de la que ellos estén interesados. ¿Por qué? Porque ellos hicieron su investigación. Ellos hicieron su investigación. Ellos depuraron su solicitud. Ellos depuraron su solicitud y tienen de manera concreta a las personas que formaban parte de esa banda de narcotraficantes. Ahora, una banda de narcotraficantes también tiene elementos accesorios, pero esos elementos accesorios requieren también de una investigación prudente. En el caso de Castillo, de Luis Castillo, y en el caso de Dottel, se habla de que ellos hicieron un préstamo o una negociación con una persona en una villa de Casa de Campo. Esa persona resulta que después es una persona que tiene vínculo con César Emilio Peralta. Vamos a suponerlo que eso se da. Esas dos personas sí tienen que ser investigadas. Pero, ¿qué tiene que tratar de procurar el Ministerio Público con absoluta objetividad? Déjame ver si esto fue una operación aislada. ¿Qué hicieron estas personas sin tener conocimiento de que esa otra persona tenía vínculo con César Emilio Peralta? Y si eso es una cuestión aislada, que no muestra que hay otras operaciones en las que esas personas pudieran ligarse a operaciones de lavado de César Emilio Peralta, entonces no hay por qué, no hay por qué dañar a esas dos personas. Independientemente de que el bien que está involucrado en la investigación y que forma parte de la investigación, si ese bien sí tiene que ser objeto de la investigación, lo que hay que evitar, y creo que todavía estamos a tiempo, es de que a unas personas que todo el mundo sabe cómo han generado sus recursos, todos sus recursos se les puedan ver envueltos innecesariamente en una investigación que puede ser una cuestión puntual. Es decir, si lo que se trata de una operación con una propiedad que tiene que ver en casa de campo, limiten eso a esa investigación y limiten eso a ese bien. No extiendan innecesariamente el daño si ustedes comprueban que no hay ningún otro tipo de actividad que relacione a esas dos personas con este grupo. Entonces, lo del apresamiento del hotel, desde luego, si hay un operativo, señor, había un avión de la DEA en San Isidro. La DEA estaba directamente en ese operativo y cuando se estaba haciendo la ejecución del operativo, ese avión de la DEA estaba sobrevolando toda la ciudad en seguimientos y en una serie de cuestiones, descomunicaciones, etcétera, pero el operativo fracasó. El operativo fracasó porque no apresaron absolutamente a nadie. Entonces, llevaron a Dottel. Mira aquí, pero que ese no pertenece a la banda que ellos vinieron a buscar, ni que ellos tienen interés. No, 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 no. Pero miren, miren a Dottel aquí, esposado. Sin ninguna necesidad, porque es una persona que lo llaman, lo investigan sobre lo que tengan que investigarlo y perfecto, pero nada de eso. Pero evidentemente que hubo una filtración. Hubo una filtración y esa filtración, pues, alertó a estos individuos y no fue posible en ese momento, aunque ya vemos que posteriormente ellos han apresado algunos de los que están en esa lista. Entonces, ya veremos lo que sigue ocurriendo con esto. Hay una empresa en Jaina, esto es otro tema, que se llama Opetraza. Creo que esta es la empresa que dirige el señor Crespo. Entonces, resulta que hay una situación con la empresa cuyos servicios fueron suspendidos y los trabajadores están esperando desde hace tiempo sus prestaciones y eso. Y lamentablemente ayer uno se quitó la vida por esta situación. Entonces, vamos a investigar esto, vamos a ver qué fue lo que ocurrió ahí. Ustedes saben, por otra parte, que hoy tenemos una convocatoria a una paralización de la docencia, una paralización de la docencia que la tiene hoy, pues, la Asociación Dominicana de Profesores. Ellos están hablando de que la propuesta, en primer lugar, el tema de los concursos, de lo que pasó con el concurso de oposición de docentes. Están hablando de la revisión de horarios y los contenidos de la Tanda Extendida, de un asunto de salarios pendientes, de jubilados y pensionados, y de todas esas cosas, de todas esas cosas de las que se pudo hablar en este periodo de vacaciones. Esa comparecencia que hizo esta semana, Xiomara Aguante, al sol de la mañana, para advertir o para anunciar esta paralización, debió hacer la Asociación Dominicana de Profesores este recorrido 15 días antes de que se iniciaran las clases. Haciendo las advertencias correspondientes a las autoridades. Si las autoridades no le atendían, bueno, usted pasa a un segundo paso. Pero, señores, yo creo que el país debe rechazar esto. No las reivindicaciones de ellos, sino el hecho de que se frustre el arranque de un año escolar de esa forma que, por una parte, estamos llamando a los padres a que envíen sus hijos a la escuela, pero por otra parte le estamos diciendo que no hay clase, que no hay docencia, que hay problemas, que hay conflictos en las escuelas, cuando todo el mundo sabe lo que eso significa en términos de pérdida de lo que se invierte en la educación. Escuchamos el comentario que hizo Humberto Paniagua, y ciertamente hay una situación de emergencia, hay una situación muy crítica, muy crítica en los hospitales con la situación del dengue. Y nosotros también esperamos poderle dar una amplia cobertura a este tema, a ver qué soluciones se están planteando para enfrentar lo que aparentemente se nos está convirtiendo en una emergencia, por lo menos de las cosas, de los testimonios que se están contando, de las cosas que pasan en los hospitales. ¡Cambio y fuera!